¿Qué es lo que se va a hacer? Antes de comenzar con la clase que nos correspondería en esta jornada, déjeme indicarle que tenemos ciertos enlaces adicionales de apoyo hacia ustedes, que se les van a hacer llegar después de que termine el curso. Y de una vez, por favor, vamos a dar las siguientes instrucciones cómo vamos a manejar esas clases virtuales. Por favor, para que tengamos una mejor conexión y tengamos una mejor admisión a la clase, me gustaría que todos apagaran sus micrófonos. A finalizar la clase vamos a tener una fase en la cual ustedes podrán hacer sus preguntas por escrito prácticamente en la sección de comentarios, donde yo gustosamente podré responder las dudas o los cuestionamientos que ustedes puedan hacerme en relación al programa del curso o en relación a la clase virtual que estemos desarrollando. Cuando terminemos en esta jornada, jóvenes, la clase, yo voy a desconectar la cámara. Pero por favor no se desliguen del curso porque les voy a dar los enlaces en la sección de comentarios, un enlace adicional en Google Classroom para la sección M, donde usted puede descargar ese enlace exclusivamente para ustedes, videos de las clases virtuales que demos. Y adicionalmente, usted podrá descargar material de apoyo didáctico que el curso le va a proporcionar y laboratorios para que ustedes puedan estudiar y retroalimentar los temas de evaluación en cada uno de los periodos en los cuales se evalúe el curso. Estos laboratorios no tienen ponderación alguna, únicamente es para que usted lo conteste y en esos laboratorios usted pueda estudiar para sus exámenes correspondientes. Adicionalmente, se les va a proporcionar un enlace de WhatsApp, de un grupo de WhatsApp que fue creado exclusivamente para el curso de Introducción al Derecho II de la sección M. Este WhatsApp es administrado por su profesor, titular del curso, y únicamente va a ser para aspectos académicos y pedagógicos del curso. Por favor, no incluyan temas que no sean del curso de Introducción al Derecho II, porque en el semestre anterior me emitieron materias de otros cursos y distorsionaron prácticamente para que fue creado ese grupo de WhatsApp del curso de Introducción al Derecho. Si las otras materias necesitan hacer un WhatsApp, son los profesores que tienen la potencia de hacerlo en relación a sus cursos, porque este WhatsApp es único y exclusivamente, repito, para el curso de Introducción al Derecho II. También al finalizar la clase se les va a hacer llegar el programa de estudios actualizado, para que usted lo descargue ya sea en WhatsApp, en Google, claro, nos va a mandar prácticamente en PDF el programa del curso para que ustedes puedan ver los objetivos del curso, la metodología del curso, formas de evaluación, la temática integral de cómo se encuentra desarrollado el curso de Introducción al Derecho II y su correspondiente bibliografía. El curso Jóvenes de Introducción al Derecho II lo vamos a recibir dentro de los días de martes y jueves. Hoy que es martes, ustedes tendrán el curso de cinco y media y faltando diez minutos para las siete de la noche. Siempre dejo un intervalo de descanso para que ustedes se puedan preparar y recibir el otro curso virtual de la clase que les corresponde en ese día. El día jueves cambia el horario. El día jueves recibimos el curso de Introducción al Derecho en el segundo horario, en el horario de siete a ocho de la noche. Para que tomen nota, por favor, jóvenes, de cómo va a ser distribuido la forma de las clases virtuales dentro del mídico. En el curso tenemos un libro guía, que es el libro oficial del curso. El libro que vamos a utilizar en esta oportunidad es el libro de Elementos Fundamentales de la Ciencia del Derecho, tomo número dos. Es editado por la doctora María Elisa Sandoval y su servidor es Willy Unel Bautista Morales. El precio de este texto es de cien quixales y lo pueden adquirir a partir de esta jornada en la entrada de la universidad por el lado del periférico. Allá hay un entorno donde le venden libros y leyes y textos jurídicos y ustedes pueden abocarte con el señor Eric, que es el único autorizado para la venta de este libro. La portada de la décima edición de este libro es de color naranja. Para que usted lo pueda adquirir, es el único texto que vamos a utilizar dentro del presente semestre y contiene los puntos programáticos de total conforme el curso de introducción al derecho dos. Para que tomen nota, también está prohibido reproducir el texto sin autorización de sus editores. Y, lógicamente, sacar copias que no están permitidas por la ley. De eso les haremos llegar una cuña al respecto para que tomen referencia del mismo. Adicionalmente, jóvenes, vamos a elaborar el curso para que usted tenga los mecanismos y las herramientas básicas que le van a servir dentro del mismo, porque déjenme indicarle que este curso de introducción al derecho dos es el curso angular que estructura toda la carrera de los demás programas del curso dentro de su formación académica dentro del pensum de estudio de abogacía y notariado de esta facultad. Es decir, es el cimiento principal que usted tiene que llevar como base para que más adelante usted pueda interactuar con los otros semestres y los términos y las metodologías y los conocimientos que usted va a adquirir dentro de este semestre los pueda utilizar en el transcurso tanto de su carrera de estudios como en su carrera profesional. Pues bien, para iniciar, en esta clase, el primer tema que vamos a hablar, como punto número uno, se intitula conceptos jurídicos fundamentales. ¿Qué son los conceptos jurídicos fundamentales? En toda disciplina de la vida, en toda disciplina del conocimiento, en todos los campos de la ciencia, se utilizan términos, vocablos, palabras o lenguajes específicos que identifican a la materia, a la ciencia o a la disciplina que se trate. Tiene sus particularidades que la identifican y la hacen lo que es para poderla comprender e interpretar. En el campo del derecho, también tiene esos términos, esos vocablos, ese lenguaje jurídico que es específico y propio del derecho. A esto se le denominan conceptos jurídicos fundamentales. Y son fundamentales porque son palabras o expresiones básicas que se deben de interactuar e interpretar para conocer el andamiaje del derecho con sus instituciones jurídicas y poder interpretar su ordenamiento jurídico. Pues bien, adentrándonos dentro del conocimiento del derecho, es importante conocer estos conceptos básicos que nos van a permitir poder estudiar, analizar e interpretar el derecho en sus diferentes campos de acción. Existiendo esta exposición como preámbulo, entremos a identificar una definición de que se entiende por conceptos jurídicos fundamentales. Y vamos a traer a colación la definición del tratadista Eduardo García Máñez. Para él, los conceptos jurídicos fundamentales son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un ordenamiento jurídico cualquiera. Interpretemos esta definición. García Máñez dice que los conceptos jurídicos fundamentales son categorías, quiere decir que son terminologías, son conceptos básicos. Es un lenguaje jurídicos, es un lenguaje jurídico específico que nos va a dar la pauta y la guía irreductible de poner, comprender, interpretar y conocer el derecho en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes campos de acción. Si no tenemos esos términos, estas nociones, estas categorías dentro de nuestro conocimiento personal y poder lógicamente usarlo dentro de nuestro lenguaje jurídico, nos va a ser imposible entender, comprender e interpretar cualquier ordenamiento jurídico que se desee estudiar. Por eso parte de esta definición de García Máñez que los conceptos jurídicos fundamentales son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia, dice, resultaría imposible entender y comprender un ordenamiento jurídico cualquiera. Ahora, mirémoslo con ejemplos. Todos sabemos que en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, para identificar al ser humano, para identificar al individuo, al sujeto, existe un vocablo jurídico específico. Y ese vocablo jurídico específico se denomina persona, que es un concepto jurídico fundamental que va a identificar al ser humano, sujeto o individuo. ¿Y cómo define la persona el derecho? La persona se define como todo aquel ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. Miremos otro concepto jurídico fundamental que es tener que ser parte ya del conocimiento dentro de lo cual estamos estudiando derecho y nuestra formación académica y profesional. Como queremos referirlos a aquella regla de conducta que es creada por el Estado, que impone derechos y obligaciones hacia la sociedad, esa regla de conducta es la norma jurídica, que es otro concepto jurídico fundamental. Y definiéndola ya en forma técnica y jurídica, la norma jurídica se dice que es la disposición legal que regula la conducta de las personas del carácter atributivo y de, lógicamente, cumplimiento obligatorio. Otro ejemplo de concepto jurídico fundamental es cómo se llama aquella disposición, aquella facultad que el derecho le otorga a una persona para hacer o no hacer algo o exigir a otras personas el cumplimiento de sus deberes o de sus obligaciones. Entonces, lógicamente, esa facultad que el ordenamiento jurídico nos otorga a todos nosotros como personas para hacer o no hacer o exigir el cumplimiento de una obligación a otro sujeto o a otra persona, ese concepto jurídico fundamental se denomina derecho subjetivo. Y si analizamos otro concepto jurídico fundamental, el hombre que recibe la restricción de la libertad jurídica que es impuesta por el Estado por un mandato que nos hace cumplir con nuestras obligaciones, ¿cómo se llama ese concepto jurídico fundamental? Ese es el deber jurídico. Entonces, nosotros comprendemos que el deber jurídico va a ser una restricción a nuestra libertad jurídica impuesta por el Estado por un mandato y que nos va a obligar a cumplir con nuestras obligaciones. Esto es deber jurídico. Si ustedes vieron dentro de los ejemplos de conceptos jurídicos fundamentales, hablamos de persona, de norma jurídica, de derechos subjetivos y deber jurídico. Y así como esos, hay una buena cantidad de conceptos básicos, de categorías irreductibles o nociones principales que son necesarios que nosotros podamos irlas entendiendo y comprendiendo de nuestra formación como futuros abogados y notarios. Porque en cuya ausencia del desconocimiento de estos conceptos jurídicos fundamentales, si no los podemos interactuar y comprender, como dice la definición, nos va a resultar imposible, como dice, entender un ordenamiento jurídico cualquiera. A esto se le denominan conceptos jurídicos fundamentales. Bien, también podemos indicar jóvenes que los conceptos jurídicos fundamentales tienen ese carácter general, tienen ese carácter fundamental e esencial porque tienen como objetivo, muy bien, oigan, los conceptos jurídicos fundamentales tienen como objetivo la correcta aplicación e interpretación de un ordenamiento jurídico y de sus instituciones jurídicas. Por eso hay aquí la importancia de poder, desde ese momento, comprender todo este andamiaje jurídico de conceptos jurídicos fundamentales que poco a poco con las clases virtuales iremos desarrollando para su formación académica y su formación profesional. Entonces la clase de hoy es ilustrar los conceptos jurídicos fundamentales como definición para ellos desarrollando poco a poco en todo ese léxico jurídico, en todo ese camino jurídico que a la mano con ustedes vamos a ir comprendiendo en el transcurso de este semestre. Pasemos a continuación, jóvenes, a analizar una clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales, jóvenes, tienen una clasificación de carácter doctrinario. Y en esta clasificación de carácter doctrinario vamos a citar determinados autores y vamos al final a llegar a una clasificación didáctica de un aporte del curso para poderos entender, comprender e interactuar. La primera clasificación doctrinaria de los conceptos jurídicos fundamentales nos proporciona al tratadista Eduardo García Maínez. Y Eduardo García Maínez indica que los conceptos jurídicos fundamentales son los siguientes. 1. Supuesto jurídicos fundamentales, 1. Supuesto jurídico, 2. Consecuencia de derecho, 3. Sujeto o persona. Quiere decir que el señor Eduardo García Maínez nos indica que los conceptos jurídicos fundamentales son solo 3. El supuesto jurídico, la consecuencia jurídica, el sujeto o la persona. 1. Miremos una segunda clasificación del tratadista Preciado Hernández. El señor Preciado Hernández los clasifica en dos campos de acción a los conceptos jurídicos fundamentales. Y para él pueden ser, uno, formales y dos, reales. ¿Cuáles serían los conceptos jurídicos formales según el tratadista Preciado Hernández? Dice que en los formales están todos aquellos que constituyen los elementos de la estructura lógica de la norma jurídica. Oigan, Preciado Hernández indica que en los conceptos jurídicos fundamentales formales están todos aquellos que constituyen los elementos de la estructura lógica de la norma jurídica. ¿Y cuáles serían estos elementos de la estructura lógica de la norma jurídica? Son dos. Toda norma jurídica se estructura de la siguiente forma. Uno, supuesto jurídico. Dos, consecuencia jurídica. También denominada consecuencia de derecho. Partiendo de estos dos elementos lógicos de la estructura, la norma jurídica, el puesto jurídico y consecuencia jurídica, de ellos se derivan otros conceptos jurídicos fundamentales, como es la relación jurídica, el derecho subjetivo, el deber jurídico y la sanción. No, esto según la primera clasificación del señor Preciado Hernández. La segunda clasificación del autor o tratadista Preciado Hernández son los conceptos jurídicos reales. ¿Y cuáles son estos conceptos jurídicos reales? Son aquellos, dice, elementos igualmente esenciales que constituyen el contenido permanente, dice, constituyen el contenido permanente de la propia norma jurídica. ¿Y cuáles son esos elementos permanentes de la propia norma jurídica? Estos serían para él la persona, la sociedad, la autoridad, la coerción, los fines jurídicos y el deber, dice, de justicia. Bien, ya analizamos la segunda clasificación. Miremos la tercera clasificación y vamos a citar en esta clasificación al tratadista Santiago López Aguilar. Santiago López Aguilar no hace una clasificación así estructurada. Más bien él elabora un criterio, un glosario, podríamos determinar, o un lenguaje jurídico que para él constituye todo lo que son en un solo listado los conceptos jurídicos fundamentales. Y él incluye en estos conceptos jurídicos fundamentales los siguientes términos. Supuesto jurídico, consecuencia jurídica o de derecho, hecho jurídico y acto jurídico, derecho subjetivo, deber jurídico, sujeto de derecho, jurisdicción, competencia, sanción, coacción, acción y petición. Vemos que es una infinidad de términos o vocablos o conceptos que él se estructura como un glosario jurídico, que para él son todos los conceptos jurídicos fundamentales que debemos de comprender básicamente para entender el ordenamiento jurídico. Y están incluidos lógicamente en todo lo que vamos a ver dentro de este semestre, pero como instituciones jurídicas con sus campos diferentes de acción. Bien, como les había indicado, hoy vamos a tratar tres criterios de autores. Analizamos a Eduardo García Máinez, al tratadista Preciado Hernández, al señor y autor Santiago López Aguilar. Y vamos a desarrollar una cuarta clasificación, que es aporte de la cátedra o de curso. Para nosotros jóvenes, o es decir, para efectos didácticos del curso, los conceptos jurídicos fundamentales pueden ser de dos formas. ¿Cuáles son estos dos, esa clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales para efectos didácticos del curso? Estos pueden ser formales y materiales. Dentro de los conceptos jurídicos formales, vamos a entender dos términos en los formales. La norma jurídica y su estructura. Formales, norma jurídica y su estructura. Y volvemos a hacer la pregunta nuevamente. ¿Cuáles son los dos elementos que estructuran a la norma jurídica? Y estos son, recuérdense siempre, para hoy, para mañana y para siempre, que los dos elementos que estructuran a la norma jurídica son uno, supuesto jurídico, y dos, consecuencia jurídica, o también denominada consecuencia de derecho. Pasemos a la siguiente clasificación para efectos didácticos del curso de los conceptos jurídicos fundamentales. Hablemos de los conceptos jurídicos materiales. ¿Quiénes integran los conceptos jurídicos materiales? En ellos vamos a encontrar a la persona, al hecho jurídico, al acto jurídico, al objeto de derecho, al derecho subjetivo, al deber jurídico, la relación jurídica, el derecho de petición, el derecho de acción, la pretensión, el proceso, sanción y coacción. Todos estos términos, que son conceptos jurídicos fundamentales, repito, vamos a irlos desarrollando en una institución aparte, porque cada quien tiene sus propios elementos y su forma de acción y su forma de definición e interpretación. Creo que nos va a formar el conocimiento básico y fundamental de lo que es nuestro conocimiento jurídico para comprender e interpretar el campo del derecho dentro de sus instituciones jurídicas. Bien, pasemos a una última instancia. Las características de los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos fundamentales tienen tres características. Lo esencial, lo general y lo universal. Repito, las características de los conceptos jurídicos fundamentales son uno esencial, general y universal. ¿Por qué los conceptos jurídicos fundamentales son esenciales? Partamos de la premisa, jóvenes, que esencia se define como aqueo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es todo aqueo en lo cual se usa para identificar el contenido y elemento fundamental de algo que lo va a caracterizar con las demás circunstancias, objetos o cosas. La esencia es prácticamente lo elemental, lo básico de un objeto que lo va a identificar por sus características primordiales y básicas y, como dice, va a ser lo que es y no otra cosa. Partiendo de esta premisa general filosófica, es por qué son esenciales los conceptos jurídicos fundamentales. Porque si esos términos, si esas categorías, si esas nociones básicas elementales que van a identificar al derecho lo que es y no otra rama de otra ciencia, va a ser identificar a un sistema jurídico, va a ser y desarrollar un ordenamiento jurídico sin esos términos, sin esos vocablos, sin esas categorías o nociones irreductibles, un sistema jurídico no puede existir porque necesita esos elementos que lo identifiquen, lo que es y lo ilustren para qué sirve y cómo se desarrolla. Por eso se dice que los conceptos jurídicos fundamentales son de carácter esencial. Partamos y analicemos la segunda característica de los conceptos jurídicos fundamentales. Lo general. Esto se da porque lo mismo lo podemos encontrar en todo el sistema jurídico dentro del ámbito material del derecho. Lo vamos a encontrar en todas las ramas del derecho. Dentro del ámbito del derecho civil, dentro del ámbito del derecho penal, derecho laboral, derecho notarial, derecho administrativo, derecho tributario, derecho constitucional, derecho profesional, derecho ambiental, en todas las ramas del derecho, en toda la materia del derecho, estos términos, esas categorías, esas nociones irreductibles, van a estar integradas en todo este ordenamiento jurídico. Y también los vamos a encontrar generalizados y estructurados dentro de los grados de la jerarquía normativa. Quiere decir que estos conceptos jurídicos fundamentales los vamos a encontrar dentro de la jerarquía de las normas constitucionales, los vamos a encontrar dentro de la jerarquía de las normas ordinarias, los vamos a encontrar dentro de la jerarquía de las normas reglamentarias y dentro, lógicamente, de la jerarquía de las normas individualizadas. Es decir, los encontramos en todos los ámbitos de aplicación temporal, material y personal del derecho. Fuman parte integral de su generalidad. Se encuentran en todo el sistema jurídico y en todo el andamiante jurídico. Y la última característica de los conceptos jurídicos fundamentales lo constituye su universalidad. Se parte de la universidad de la advertencia que estos están incluidos en todos los ordenamientos jurídicos de los países contemporáneos. Quiere decir que en todos los países del mundo estos conceptos fundamentales, básicos del derecho van a estar incluidos en sus ordenamientos jurídicos, tanto de su derecho interno nacional y dentro del derecho internacional. Quiere decir que esa terminología, estos conceptos básicos los vamos a encontrar en el derecho guatemalteco, en el derecho mexicano, en el derecho costarricense, en cualquier país de América del Sur, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, África o CENIA, en cualquier parte del mundo del derecho occidental, en su ordenamiento jurídico, estos conceptos jurídicos fundamentales van a formar parte de su léxico jurídico, de su campo de acción y su andamiaje jurídico. Eso constituye lo universal de los conceptos jurídicos fundamentales. Muy bien, la clase se trata este día de identificar a los conceptos jurídicos fundamentales. Iniciamos con una clase sencilla para ir prácticamente comenzando a familiarizarnos con las clases virtuales después de este laxo de vacaciones para que comencemos a cambiar nuestras energías y podamos entrar poco a poco ahondándonos a todo lo que son los puntos del semestre. En esta oportunidad vamos a analizar solo este tema para que usted pueda ir adquiriendo sus materiales, su texto de estudio y ir prácticamente interactuando porque como van desarrollándose las clases vamos a ir ahondando a otros términos más complejos pero que vamos a tratar la manera de explicárselos de una forma sencilla y clara para que usted, estudiante, pueda comprender, pueda entender los términos que me interesan que utilicen para su formación académica que le va a servir para este semestre, para toda su carrera y primeramente Dios para su formación profesional. Entonces esto es lo que podemos hablar de los conceptos jurídicos fundamentales. espero que la clase de esta jornada ha cumplido con los fines y objetivos antes de ingresar a la sección de comentarios jóvenes solo permítame un momento de poner un poquito de claridad en mi salón de clases porque ya me está, ya se nos está entrando la tarde ahorita regreso con ustedes. Muy bien. les indicaba que con el día de esta jornada únicamente vamos a estar con este tema de conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, por favor, vamos a pasar en este momento a la sección de comentarios para que ustedes me hagan a ver sus dudas y preguntas sobre el tema desarrollado en esta jornada y sobre todo dudas que tengan sobre la explicación del curso y algunas dudas que ustedes tengan por ser primera clase virtual que reciben con mi persona. Licenciado, buena tarde. Buenas tardes. Permítame un momentito, por favor, le voy a dar un poquito más volumen para poder escuchar. Bueno, ahí le escucho. Sí, señorita, buenas tardes. Lo puedo hacer por un comentario por escrito en forma verbal como usted considere. Gracias, licenciado. Una pregunta. Usted dijo de la clasificación de los conceptos fundamentales. Sí, así es. García Maynes, ¿cuáles eran, licenciado? Que no la escuché bien. El tratadista García Maynes no hace una clasificación general. Solo dice que existen tres conceptos básicos fundamentales. Para el tratadista Eduardo García Maynes dice que los conceptos jurídicos fundamentales son uno, el supuesto jurídico, dos, la consecuencia jurídica, tres, el sujeto o persona. Es la única identificación que él hace como concepto jurídico fundamental. Muchas gracias, licenciado. Para salir bien, le mucho gusto. Marco Antonio Aguilar escribe aquí, ¿alguien sabe qué pasó con el problema de asignación de la sección M? Bueno, le voy a indicar qué fue el problema que se suscitó. Jóvenes, el problema es que en la sección M, como dejaron abierta la asignación y no regularon la metodología de asignación, se habían inscrito más de 420 personas al curso. Y el problema suscita que la plataforma solo nos tiene autorización para admitir a única y exclusivamente hasta 250 estudiantes. Quiere decir que las plataformas no dan abasto para poder recepcionar esa cantidad de personas. Entonces, tuvieron que distribuirlos el otro grupo de estudiantes en otras secciones porque no podíamos manejar esa cantidad de personas y lógicamente resultaba no solo 250 estudiantes, ya es una cantidad fuerte para partir docencia, se nos prácticamente nos hacía imposible mantener todo ese control en una sola sección. Eso fue lo que pasó con el problema de asignación porque no regularon la asignación y se no exageradamente en la sección y no existían los mecanismos para poderlos ingresar a una página virtual. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Buenas. Licenciado, Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Solo píjese que hay una compañera que acaba de llegar de su trabajo y dice que si la puede aceptar para entrar. Claro, con mucho gusto. Gracias, licenciada. Claro, mucho gusto. Adicionalmente, a la compañera dígale que la clase virtual la grabamos y la subimos a la subimos a la plataforma Google Classroom. Ustedes al final van a tener el enlace de Google Classroom de la sección M. Al final de, aquí en la sección de comentarios vamos a publicarles sus enlaces de Google Classroom de la sección M y el enlace del WhatsApp específico para el curso de introducción al derecho de la sección M. Porque esos dos mecanismos vamos a utilizar como herramientas para poderles traer información de las clases virtuales grabadas, material de apoyo que les voy a dar en su oportunidad, esquemas de los temas que vamos a desarrollar y laboratorios correspondientes y cualquier material que podamos complementar para ustedes para su formación en esas plataformas las vamos a utilizar para que ustedes tengan acceso adicional y tengan otras herramientas adicionales donde ustedes se puedan apoyar con la docencia y que puedan comprender completamente el curso porque mi intención es que este semestre ustedes se hagan bien preparados para su área profesional y puedan ustedes tener éxito dentro de su carrera porque este curso es elemental y básico que lo comprendan ustedes van a ver más adelante que si logran tener una buena base de este curso de introducción al derecho 2 el siguiente año ustedes lo van a sentir sencillo y lo van a sentir fácil para poderlo superar eso lo tratamos de una buena formación académica Jacqueline el nombre del libro se denomina elementos fundamentales de la ciencia del derecho como número 2 este libro lo pueden adquirir a partir de hoy ya en la entrada del periférico de la universidad donde está el torno donde vende libros y leyes y textos jurídicos con el señor Eric repito y su valores de 5 hexales adicionalmente cuando terminemos los enlaces en los enlaces les vamos a publicar la portada la fotografía del libro para que ustedes tengan la imagen del libro y otra información adicional que se les va a hacer llegar dentro de esos enlaces licenciado quieren hablar este perdón solo disculpen aquí estoy viendo también que estoy viendo adicionalmente sus preguntas y esta es la pantalla del libro elementos fundamentales de la ciencia del derecho tomó número 2 editado por la doctora María Elisa Sandoval y su servidor licenciado Guillermo Bautista este era el libro de la décima edición es de color naranja la portada esto ya está como repito la venta en la entrada de la universidad del lado del periférico ahí pueden adquirir su libro de todos modos como les indiqué en los enlaces les vamos a aplicar la imagen del texto para que ustedes tengan una mejor ilustración compañero lo escucho el compañero que me estaba hablando lo escucho licenciado sí lo escucho buenas tardes licenciado buenas tardes qué gusto verle nuevamente en este segundo semestre licenciado con este problema que se tuvo en la sección M la facultad se va a pronunciar sobre sobre este caso o qué pasará lo que pasa que muchos compañeros han quedado fuera y pues uno al otro nos preguntamos qué va a pasar qué vamos a hacer cómo le vamos a hacer entonces no no nos han no se ha pronunciado la facultad qué qué procede ahora ante este caso que que sí nos ha impactado por nuestras clases que ya iniciaron sí miren el problema fue fue lógicamente un error a la forma de asignación de de del curso porque normalmente existe el sistema de que sólo admiten van ubicando hasta cierta cantidad de alumnos por sección pero esa vez dejaron la la asignación libre entonces el error que se el error del pecado que se cometió fue que muchos agarraron para para por ejemplo a la sección M emigraron muchos estudiantes de otras de otras secciones porque fue que se dio motivo de que todavía no querían seguir con el profesor y esto saturó el sistema pero no existió alguien que controlara académicamente las asignaciones y dio origen a este problema de carácter administrativo cuando se dieron cuenta que las páginas virtuales de las secciones no abarcan únicamente y todavía con un poquito de problema de licencia hasta 250 estudiantes comenzaron a van a comenzaron a restribuir a los demás compañeros en otras secciones en otras secciones de derecho con otros profesores lo que yo entiendo es que los van a ir distribuyendo porque había secciones que tenían solo 70 60 incluso hasta 85 estudiantes entonces esas secciones iban a distribuir al otro grupo de estudiantes que están sobrando de la sección M pero la forma académica y administrativa como lo van a hacer no no sé porque ese control no lo llamamos nosotros porque ya el personal de control académico de la facultad que es una oficina específica de la facultad de derecho los deseos tendrán creo yo informales a los compañeros al final en qué sección quedaron distribuidos yo lo único que le puedo decir compañero es que adicionalmente adicionalmente que soy profesor de la sección M yo hice clases en la sección A en la sección C y en la sección D que son clases de mi curso y las lógicamente con ustedes que la M en la sección si hubieran algunas circunstancias en la sección D todavía hay un grupo se pueden admitir unos 20 todavía estudiantes dentro del curso si quisieran inmigrar a esa sección o si no tendrían que ser distribuidos lógicamente con otros profesores de otras secciones que no son las que yo están bajo mi mando y bajo mi asesoría pero eso es lo que pasó es un problema de error administrativo que lo tuvieron que subsanar porque realmente había un problema en las plataformas virtuales es lo único que le puedo informar por el momento compañero licenciado si escucho licenciado y cómo vamos a saber de que si nos cambiaron de sección o no porque hasta el momento no nos han yo no he recibido ningún correo pues la facultad tendrá que informarles porque fíjese que eso sí yo entiendo que eso tendría que ser así que les tendría que ver o si no notificarles en qué sección quedaron porque realmente tendría que verse en los listados de las secciones no sé si ustedes tienen acceso a esos listados de las secciones jóvenes perdón eso ya se encuentra en el portal de estudiantes ya está la sección para que eso lo entren a revisar exactamente en el portal de los listados de las secciones de estudiantes pueden ver si no le llega una notificación en donde quedaron ustedes registrados porque yo lo que pude ver en el listado de la sección M tengo 220 estudiantes asignados de 423 ahora 223 no sé dónde y cómo hicieron la selección para poder distribuir alumnos espero que los que me están viendo me hayan quedado en la sección porque si eso yo no los manejo jóvenes entonces tendría que ser la oficina de control académico y procesamiento de datos los que están en la obligación de notificarles a ustedes para que ustedes sepan realmente si quedaron en la sección o dónde los ubicaron por este desfase administrativos que fue un error prácticamente de algunos compañeros de la administración que cometieron ese problema que nos creó cierto problema para tanto ustedes como para nosotros los docentes en nuestras secciones perdón licenciado quería aportar algo fíjese que que uno el grupo donde yo estaba muchos compañeros estaban en la M y ellos se tuvieron que asignar a otra sección el sistema automáticamente no les está asignando otra sección sino que ellos tienen que prácticamente hacer el proceso nuevamente y ver qué sección está libre para poderse asignar si no sé yo estoy tratando sí gracias estoy tratando de interpretar lo que tendría que ser correcto pero no sé qué mecanismos agarraron ellos para poder distribuir con los otros compañeros que se que estaban asignados de más que eran más de doscientos veinticinco 223 estudiantes más en el salón pero si realmente como les puedo decir esto únicamente tendría que ser la información la tendría tendría que dar a la oficina de control académico porque no podemos asexar esa información si el control académico no lo tiene ya distribuido entonces sería bueno perdón buena tarde bueno yo sé que lo que dijo un compañero ahí que ya está en el portal no es del todo cierto a mí ayer me pareció que yo estaba asignado a la a la sección M y ahorita con todo esto de que todos andan con problemas lo abrí y me dice que no tengo asignado ningún curso para este semestre a mí también así me aparece licenciado yo creo que en realidad pues es un es una injusticia lo que están haciendo pues porque por un no sé por qué el nuevo decano decidió hacerlo en una página que no era la que estaba funcionando bien porque no funcionó bien para el primer semestre exacto y el que decidió abrir una para el segundo el sistema de asignación mire lo más yo yo soy de criterio que los estudiantes que estuvieron en una sección tendrían que ser trasladados al segundo semestre y a otra sección automáticamente por qué motivos porque ustedes ya saben cómo es el profesor ya que se acostumbraron a la forma pedagógica de su profesor y un curso tan fundamental como derecho ahora bien si el estudiante por el que ha sido un motivo no quiere seguir con el profesor pues que tendría el derecho de cambiarse a otro salón sería lo más lógico para no perjudicar las circunstancias de asignaciones porque si yo estoy consciente que se cometieron muchos errores y muchas injusticias por un error humano que realmente si la página de ante el procedimiento estaba funcionando a perfección en el semestre atendidor no tuvieron que cambiarlo porque este es el problema que nos está creando jóvenes y yo les digo lamentablemente como profesor del curso yo me veo imposibilitado las circunstancias porque a nosotros nos manda y nos dirige todo ese sistema de control académico y nosotros nosotros tenemos la patestad de poderes brindar el conocimiento todo lo que es virtual lo que es académico pedagógico pero lo que es ya de carácter administrativo son las oficinas que dependemos de dos oficinas de oficinas de procesamiento de datos y de control académico de la facultad y ellos son los que nos dan los insumos de ubicación de estudiantes para poder procesar nuestra formación con ustedes pero si efectivamente si estoy viendo de que va a crearse está creando realmente una un problema de carácter temporal como ustedes que lógicamente yo entiendo y comprendo que ustedes están saliendo perjudicados en esas circunstancias pero esperemos que en estos días jóvenes logren desolventar este problema administrativo para que tengamos claramente quienes son porque yo si tengo los listados de la sección M también yo lo que podría hacer si me permite la página lanzárselos a ustedes por como quedó la sección M integrada como me mandaron de los que se quedaron en la sección M también les podría ayudar en algo si usted nos podría hacer el favor de vernos ese listado licenciado yo voy a tratar la manera de descargarlo te lo voy a mandar en whatsapp en google cargó para finalizar la cátedra si lo puedo descargar para que ustedes puedan verse en esos listados porque yo solo vi la cantidad pero el listado en sí no lo he visto en forma no he entrado totalmente a la página como es tal vez eso les puede servir en algo a ustedes clic perdón usted dijo que la D también estaba usted dando clases ¿verdad? en la sección D es la que no está muy cargada esa sección no está muy cargada licenciado perdón y con todo respeto sin ofender a nadie no no tenga pena yo pienso que esta situación la que no se han asignado tal vez por confiarse en estar esperando yo tenía ese mismo problema pero averigué el horario de atención al estudiante el día lunes a primera hora yo estaba ahí que me solucionara mi problema ahí dentro de la facultad con aquella incógnita de que no me fueran a dejar entrar o algo pero no me quedé con eso entonces yo pues gracias a Dios tengo la asignación pero porque yo fui a solucionar mi problema personalmente a la U y no confié en los mensajes que decían los compañeros que esperemos dos tres días entonces pienso que tal vez por confiado a los compañeros no quiero ofender a nadie pero de igual manera si tienen alguna duda pues ya no se queden el día de mañana a primera hora el que pueda pues preséntese al edificio S7 y soluciona su problema para no estar en aquella angustia de que no están inscritos solamente con respecto a eso fíjate que no las asignaciones eran en línea no eran presenciales entonces vino el decano puso otra 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 página para la asignación no funcionó y mandaron lo que eran unos Google Docs entonces se llenó el Google Docs entonces ahí toda la gente la llenó como quiso y a todos nos dijeron si está asignado a tal a tal sección porque a mí sí me aparecía en la página de la de la facultad entonces no creo que ha sido que yo haya sido dejado pues porque si a mí me dicen que es una asignación en línea es porque va a ser en línea Buenas noches disculpen les deseaba una consulta yo soy yo soy de la misma la misma experiencia como Álvaro lo indica pero pues hemos estado mandando la información o sea inicialmente domingo ya parecía de que estábamos asignados M y perfecto hoy por hoy pues abrimos empezamos de hecho pues el domingo recibimos verificamos si estábamos asignados por ende el día de hoy pues ya el día de ayer ya empezamos a recibir nuestras clases normales en la sección hoy sin previo aviso sin consulta alguna se presentó este problema el tema es de que ya de otras horas atrás han venido enviando información y nos han pedido de que enviemos información a correos pero no nos solventan yo le deseo hacer una consulta a su persona con todo el respeto que se merece no sería posible el licenciado en lo que queda del resto de lo que es su clase por el día de hoy que tal vez usted que tiene un poquito más de acceso con los señores de coordinación tal vez usted tratara la manera de ver si podría comunicarse con alguno de ellos y solo con que nos solventen eso si usted no fuera tan amable si pudiera si estuviera su posibilidad entonces ya nosotros ya sabríamos qué hacer ya no nos esperamos más y la respuesta es asignarse otro curso simplemente ahorita pues lo dejamos así buscamos el curso para hacerlo pero ya tenemos la información de una fuente confiable la cual sería la suya si mire yo lo que yo que como como le repito con mucho gusto lo que yo puedo tratar de mandarles son los listados que como quedaron integrados de la sección M porque esto para mí comienza el día de hoy y yo y realmente la coordinación de semestre de la básica del día de ayer en la tarde llevó este problema integral a punta directiva de la facultad y manifestó lo que usted está indicando que había que los estudiantes se les tendría que dar información porque ese problema administrativo lo generó en la forma en que fueron asignados entonces que trataran la manera de ir solventando y que se les notificara a los estudiantes para que se ubicaran en donde realmente habían quedado asignados pero como eso lo comenzaron a trabajar con entiendo yo a partir de de la tarde porque la jornada de la facultad es de una de la tarde a siete de la noche administrativamente entonces puede ser que ese lazo estén ellos arreglando esa situación yo les voy a lo que sí les comprometo reiterarle a la coordinadora el problema que está solicitando considero que algunos profesores ya lo han hecho pero tratar la manera por lo menos profesionalmente de mandar el listado de cómo está integrada la sección M para que miren quiénes están y quiénes no están porque realmente ahorita desconozco solo miro la pero estoy viendo una cantidad de doscientos veintitrés estudiantes que están asignados en la sección M como quedó la sección licenciado una pregunta con respecto a esto yo hace dos días imprimí constancia de los cursos que tenía asignados porque ya me aparecían asignados y que estaban asignados en la sección M entonces al momento de no estar en el listado eso no me serviría porque ya aparecían en los cursos asignados en la sección M sí pero cambiaron y modificaron los listados de la M compañero fueron modificados creo que en transcurso de hoy en la tarde los modificaron licenciado en este momento a mi correo llegó un mensaje de la de la me imagino que es de la coordinación dice redistribución de asignaciones del área básica dice ajá no sé si lo puedo leer claro claro dice estimados estudiantes del área básica por este medio se les informa que mediante oficio presentado por la coordinación del área básica licenciada Astrid Jeanette Lemus Rodríguez de fecha 19 de julio del 2021 en donde solicita que derivado de su planificación docente determinó que el máximo de estudiantes por sección del semestre donde ella es coordinadora deberá ser de 225 alumnos por tal motivo rogamos su comprensión a efecto que si usted recibe este correo deberá asignarse vía web a las secciones que estén disponibles en el siguiente enlace y aparece el enlace si entonces es lo que mandó ya control académico a coordinación de semestre así es licenciado buenas tardes una pregunta fíjese que yo acabo de revisar ahorita mi portal y todo a mí no me no me mandaron ningún correo pero yo revisé yo sí tengo los cursos asignados en la sección M mi duda es que no sabemos si van a seguir haciéndolo porque por ejemplo así como hoy puedo estar en la M pero tal vez mañana ya no los listados parece que ya fueron ya fueron ya fueron nuevamente actualizados por control académico yo les voy a mandar si puedo bajar este listado se los mando se los mando por Google claro del enlace de la M y por WhatsApp para que ustedes puedan verle ahí porque la única forma en que los podría tal vez apoyarlos en ese sentido para que ustedes revisen si su nombre aparece esos listados de personas asignadas a la sección M en el caso en el caso mío yo me asigné como eso a las nueve y media de la mañana el primer día entonces de una vez me envió a las horas mis cinco cursos asignados yo si tengo bien eso licenciado o también me van a lecturar no le podría indicar compañera porque yo no sé que hicieron es que realmente no sé que les digo no sé que lo hicieron las personas de control académico y procesamiento de datos porque ellos son los que manejan el sistema nosotros no tenemos acceso a ese tipo de información entonces no sabemos qué fue lo que hicieron ellos al final licenciado para sacarlos de esa incertidumbre si yo puedo mandarles el listado de la sección M del curso eso quiere indicar que ustedes están asignados a los otros cursos de la sección M por lógica licenciado perdone yo quedo con una concreta más por ejemplo yo igual el día lunes nos asignamos casi que a primera hora y me salió que estaba en la sección M a las horas igual ya me aparecía cursos asignados pero a mí tampoco me enviaron ningún correo y ahorita que hoy que volví a ingresar ahí me salen que no estoy asignada entonces no es el problema que los correos los están comenzando a enviar los están yo no desconozco de eso compañero pero como les digo esto lo comienzan lo están comenzando a enviar porque con esto fue estoy seguro que en el transcurso en la tarde hicieron ese tipo de procedimientos licenciado si solo permítame como estamos hablando de lo mismo y lo mismo son circunstancias que definitivamente están fuera del alcance y que humanamente yo los pueda ayudar lo único que les puedo dar son los listados por el momento para que ustedes comienzan a hacer sus gestiones como corresponden en control académico de la facultad si tuvieran algún problema o por lo menos ver con la línea para que ustedes puedan poder arreglar su situación y de asignación porque si hay un problema ahí de carácter administrativo entonces solo quiere déjenme indicarles miren tengo entendido que la plataforma módulo para la facultad de derecho la dejaron descartada porque la DED que es la oficina que administra la universidad excluyó la facultad de derecho porque la plataforma no solo da solo da cupo hasta para 100 personas entonces la facultad nos goza del apoyo de la universidad de las autoridades universitarias y tengo conocimiento que los exámenes los vamos a tener que utilizar en la plataforma de Google Claro vamos a utilizar esas evaluaciones y no nos dan ese apoyo logístico de módulo y está prácticamente descartado para este semestre es lo único porque estaba preguntando ahí alguien sobre qué plataforma iban a realizar los exámenes hasta el día de hoy tengo entendido que tendríamos que utilizar la plataforma Classroom para poder evaluar entonces compañeros si me permitieran si ustedes consideran que es oportuno dar por terminada la clase voy a apago la pantalla pero no se van a desligar para trasladarle los enlaces si les puedo trasladarle los enlaces los listados de la sección M me permiten ese tiempo para poder trabajar con ustedes en esa forma Sí, licenciado por favor Sí, licenciado Hola porque tengo clases en el segundo periodo pero tengo todavía unos 20 aproximadamente minutos para que pueda trabajar con ustedes y poderles mandar ese tipo de información si ustedes me autorizan con mucho gusto vamos a ver qué podemos hacer Sí, licenciado una consultita rápida Yo ya me asigné a la sección de nuevamente es el mismo libro el que usted pidió ahí también Exactamente Gracias Bueno Entonces por favor jóvenes si me permiten me voy a voy a apagar la pantalla la cámara de ustedes y les voy a les voy a no se salgan del sistema para el mensaje de llamada mandarle los enlaces por favor Entonces Buenas noches jóvenes vamos a trabajar en ese momento con el que podamos colaborar con ustedes Buenas noches Jóvenes Gracias Gracias licenciado Buenas noches Permita un momentito vamos a trabajar Buenas noches Jóvenes licenciado dijo que no nos fuéramos a salir porque van a enviar los links ahorita Verdad que sí yo tengo la duda pero si dijo que ahorita iba a enviar los links y que los iba a escribir ahí pero que no fuéramos a abandonar la reunión Disculpen se encuentro todavía por acá doña Luisa ella le hizo la consulta al licenciado está por acá no la escuché doña Luisa disculpe nos envíe información dígame buenas tardes es que yo escuché que le hizo la consulta al licenciado usted debería volver a revisar cuando nos aparecen los últimos asignados para ver si no aparece aquí así muchas gracias por la sugerencia lo voy a hacer porque ya me dejaron con la inquietud también de que no hay ahorita entonces nada firme si debería registrar gracias compañero buena tarde mucho gusto saben algo cuando se inscribieron podrían usar la de constancia también o sea para decir que ya están inscritos asignados a la sección a la sección no no